Yo creo que lo de los alquileres quedó claro, pero en nuestras redes sociales hay una cantidad muy grande de consultas. Me parece a mí, si yo no me equivoco, que el tema de los alquileres quedó exclusivamente reducido a una prórroga de 180 días a los incrementos y a los desalojos. Yo no sé si hay algún detalle más. Es eso nada más, ¿no? No, totalmente. Hasta el 30 de septiembre los alquileres no podrán sufrir ningún tipo de ajuste o de incremento y tampoco se podrán desalojar aquellas personas que tienen problemas y que hace bastante tiempo no pagan, digamos, el alquiler. Claro, porque mucha gente pregunta, bueno, pero a mí no me alcanza este mes, yo no le voy a poder pagar todo, yo cobro por semana. Bueno, creo que a lo mejor muchas de las cosas se podrán arreglar de manera individual con el dueño de la propiedad y ahí va a jugar un poco la sensibilidad de las personas. Si vos conocés que tu inquilino tiene o su actividad está lesionada por esta crisis y bueno, a lo mejor le podés dar alguna forma de pago, supongo yo, que ya pasará el terreno del arreglo individual. Claro, y recuerdo en la época de la hiperinflación, hago autoreferencia porque es lo que me recuerdo, yo alquilaba y el alquiler se indexaba día a día, todos los días se indexaba. Así que fui una vez, me acuerdo con Don Conesa que me alquilaba la casa allá en Granja de Funes y le dije, mire, no se puede y él obviamente con un alto grado de sensibilidad dijo, bueno, vamos a ir manejándolo hoy en función de lo que yo pudiera o él pudiera y eso creo que lo que está diciendo vos que va a ocurrir ahora. Bueno, los casi 9 millones de argentinos y argentinas que acceden a su vivienda a través de alquiler, se encontraban hasta la publicación del día de ayer en la mayor de las incertidumbres en cuanto al pago del alquiler. Obviamente previo al DNU que dicen que, bueno, están lesionadas las economías, que peligra obviamente su ingreso y que, bueno, apelan obviamente a que los propietarios le tiren una piola a los inquilinos. ¿El lagarto? Eso es lo que más o menos pensamos todos. Sí, Vivaquita. Porque hay mucha gente en el lado opuesto, digamos, como le decía recién a la dirigente del SADOP, en el lado opuesto hay mucha gente que tiene una pequeña renta, ¿no? Que tiene un par de departamentos, fruto del trabajo y el ahorro de toda su vida, dos o tres departamentos con los que vive, son parte de la jubilación o parte del sustento que tiene que ver con el retiro de una persona. Y digo, y eso también vale a la hora de esta negociación, propietario inquilino, ¿no? Porque los dos necesitan, uno un poco de flexibilidad y el otro que le pague para poder vivir también. Claro, hay un jubilado con la mínima que tiene un departamentito. Y claro, vive de ese ingreso. Claro, vive de ese ingreso. Y hay una composición muy compleja en la cuestión económica que después vamos a tratar de ver a partir de los acontecimientos de anoche que me parece que tuvieron un perfume, un perfume a lo que se está cocinando por debajo del coronavirus. Y que el presidente lo ha mencionado como que este alargamiento de la cuarentena rompió el acuerdo político. Yo creo que la prolongación de la cuarentena no ha roto el acuerdo político. Ha abierto las ventanas y se ha empezado a sentir un perfume que estaba dando vuelta en la gente y que estaba destinado a la clase política argentina. Digamos, resumido, todos los días me piden a mí que haga el esfuerzo y mi esfuerzo se traduce en el pago de impuestos. ¿Desde dónde cobra la burocracia política argentina? ¿Cuándo ustedes van a hacer un aporte? Y me parece que esa voz se va a comenzar a hacer escuchar cada vez más fuerte, cada vez más potente, cada vez con más insistencia, porque me parece que ahí sí hay un desajuste de desigualdad, una desequivalencia muy grande entre la función pública y el común de la gente. Hay que decir este dato que es lo central. La burocracia, en el buen sentido de la palabra, la burocracia política argentina y en todo el mundo vive por los impuestos que pagamos nosotros. No es que ellos se autogeneran, que tienen una pyme, no, no, no. Ellos viven de lo que nosotros pagamos. Y ahora ellos nos piden sacrificio a nosotros, pero ellos no se imponen ningún tipo de sacrificio sobre sueldos que son verdaderamente importantes. Bueno, esa elección todavía no la ha aprobado la política. Decíamos nosotros que cuando comenzó esta pandemia, cuando se pusieron de acuerdo Alberto Fernández, Larreta, Kicillof, esa mesa pluripartidaria de acuerdos políticos, nos pareció muy bien. Ahora vendrá la mesa de acuerdos políticos también para bajarse los sueldos y ponerse al tono de la gente. Porque somos muchos los infectados del común de la gente y vemos pocos infectados políticos. Entonces me da la sensación que hay que buscar un equilibrio no oportunista, porque ahora han salido oportunistas. En realidad, esto lo pueden haber planteado el año pasado en las elecciones. Si uno no era oportunista, lo tendrías que haber llevado en la plataforma de las elecciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la coyuntura. Hay un dato, yo no lo puedo corroborar, pero supongo que no va a mentir. El economista Kachanovsky, que es un hombre, obviamente, parado del centro a la derecha. Esto no quiere decir que él no diga la verdad. Porque del centro para la izquierda no son los dueños de la verdad, como tampoco del centro para la derecha lo son, pero hay que escuchar. Ahora, Kachanovsky dice, tira esta cifra y aporta este dato, que si toda la burocracia estatal, toda la burocracia estatal, reduce el 50% de su sueldo, se juntarían 6.000 millones de dólares. Sí, así es. Que se podrían ocupar como, por ejemplo, respiradores, camilla, gel, alcohol, vacuna, investigación. Es mucho el dinero. Es mucho. La verdad que es mucho el dinero. Y yo creo que anoche, las cacerolas, que sonaron después de los aplausos a los médicos, hicieron sentir este perfume de disconformidad en ese sentido. Mucha política, mucha solidaridad, pero solamente bidireccional. Y nosotros queremos que sea omnidireccional en todos los sentidos. Que todos pongamos, todos hagamos nuestro pequeño aporte, incluidos los que más ganan, que, oh casualidad, son los políticos. Lagarto, además de esta presión de la gente de todo el país, y esta crítica permanente de que los políticos también tienen que hacer su parte, al menos tener un gesto, no solamente la presión es de adentro de la Argentina. Vos fíjate lo que pasa acá al frente, en el vecino país de Uruguay, donde la calle POU, ayer dijo el esfuerzo, porque la calle POU también está sufriendo la pandemia, está un poco con la misma situación de Argentina, mejor, más levemente que nosotros, pero está tomando los recaudos, y tiene, claro, obviamente, menos habitantes. Pero dijo, acá el esfuerzo lo hacemos desde el presidente para abajo, y ordenó el 20%, va a decir, bueno, el 20%. Pero es un gesto. Desde el presidente para abajo, todos los funcionarios van a resignar el 20% del sueldo. O sea que la presión no es solamente de todos los que creemos que en este reparto, en esta pandemia, en esta dificultad, todos tenemos que poner un granito de arena. Sino que la presión viene también de los vecinos. ¿Sabes qué me preocupa, Lagui? ¿Sabes cuál es mi preocupación? Esto pasó también en que se vayan todos, entre comillas, cuando... Y después de nosotros... En 2001. Ahora reclamamos, pasa el tiempo, se corregirá la pandemia, volveremos a una vida más o menos normal, y tengo miedo que nos olvidemos de nuevo. Y acá, Lagarto... Bueno, en Mendoza, creo que en Mendoza lo han hecho. Y 50%... Me parece que lo comentamos. Y 50 mil pesos el sueldo de los funcionarios. Hasta 50 mil pesos. Bueno, y creo que en algún municipio por acá también estamos dando vuelta esa... Laguna Larga también. Laguna Larga también. Laguna Larga también, señor. Laguna Larga el intendente. Bueno, y... Sí. Bueno, digamos que hay así algunos focos de mediana sensatez. Ahora la pregunta es la siguiente. A mí me gustaría escuchar la respuesta, porque seguramente agarrarían la guitarra. Es decir, ¿por qué usted, que vive de nosotros, nos pide a nosotros y usted no hace un aporte? A ver, ¿cuál es el argumento por el cual un político no puede rebajarse el sueldo en esta emergencia? Yo no digo para toda la vida, aunque debiera serlo porque cobran muchísimo más que quienes tienen que cobrar. Por ejemplo, los médicos. ¿A cuáles o a quiénes estamos recurriendo para que nos salven la vida? A todos, no a uno, a todos. Bueno, ganan mucho más que los médicos. Pero vamos a dejarlo ahí. En esta circunstancia especial, ¿cuál es el motivo para que no se reduzcan el sueldo? Me gustaría escuchar un argumento para divertirme, porque sería indefendible. Ya hay uno, Alberto, dando vueltas, ya hay uno de un argumento de Alberto Fernández, que creo que se lo dijo a Viviana Canosa. Y te va a desternillar de la risa ahí con tu biblioteca. Dijo que los políticos están haciendo un esfuerzo muy grande y hay gente que está trabajando a destajo para tratar de contrarrestar esta pandemia y esta situación que vive la Argentina. Entonces, no es justo que se le baje el salario en este momento. ¿Y los médicos? ¿Y los enfermeros? ¿Y los policías? ¿Y la gente de los supermercados y todos los que están trabajando? Son argumentos insostenibles porque en cuatro ejemplos, en cuatro ejemplos lo dejás sin palabras. Por supuesto. Es decir, digamos, sí, si se trata de la gente que trabaja mucho, bueno, recién acabamos de hablar con los maestros, los tienen a los médicos sobre, sobre, sobre exigidos, a la policía, bueno, pero, a ver, escúchame, nosotros te hemos dado la posibilidad de que seas un servidor público y cobras muy bien toda tu vida porque cuando no haces nada no lo devolvés al dinero. ¿Eh? Cuando están haciendo la plancha que en el Senado van una vez cada seis meses no devuelven el dinero. Es decir, les parece bien cuando están muy exigidos, pero cuando no hacen nada no lo devuelven. Bueno, digamos, es una lógica absolutamente absurda. Como ahora estoy trabajando mucho porque es lo que tengo que hacer, entonces el sueldo me lo merezco. Y cuando no trabajo, ¿qué hago? ¿Lo devuelvo? Bueno, me parece que hay un grado de mezquindad muy, muy grande que lamentablemente por ahí genera una ruptura en la base de sustentación de esta pequeña, incipiente movimiento que se generó en estos días de bueno, parece ser que la enfermedad, la tragedia nos ha hecho un poco más pensantes y vamos a tratar de limar alguna pereza. Me parece que es todo muy superficial, muy superficial, muy por la galería y de fondo no hay nada porque yo creo que de arriba hacia abajo así se aprenden las cosas y deben venir las cosas. Bueno, ojalá que todo salga bien y ojalá que no nos olvidemos de reclamarle después cuando termine y pase todo esto y alguien, si sale todo bien, alguien se ponga las cocardas y bueno, le vamos a decir, ¿qué quiere que lo felicitemos? Es lo que usted tenía que hacer, es su obligación, hacer las cosas bien. Pero bueno, es complicado este país. Muy complicado. Me parece que en otros lados, en España, me parece que se han retocado también los sueldos. Parece que en España también retocaron, no sé si en Italia. Además, Lagi, además de los sueldos, me parece que toda la burocracia estatal, ¿no? Porque no pasa solamente o únicamente por los sueldos, sino lo que decíamos ayer, Argentina, que comentábamos con vos, Argentina es el país que es uno de los países con mayor presión fiscal, con mayor recaudación en dinero y sin embargo el Estado no funciona adecuadamente. O por lo menos hay sectores en los cuales, como vos decías recién, los médicos ganan poco, los maestros ganan poco y hay sectores que tienen un privilegio, la policía, y hay sectores que tienen un privilegio por el solo hecho de ser público. Digo, ¿dónde está el equilibrio entre lo privado, que es el que hace el gran esfuerzo, y el público? Por ejemplo, a un empleado público uno no lo puede echar, aunque sea con causa, o si se puede echar, pero es un problema. A un privado inmediatamente se lo puede echar. Digo, es inequidad entre una cosa y la otra. Y para colmo, Alberto Fernández, en su pelea con Paolo Roca, el hombre fuerte de Techin, dijo, muchachos, es una frase, me parece contundente, que puede tener un efecto boomerang para el presidente, Alberto, cuando dijo, muchachos, es momento que ganen un poco menos. Y como dice el... Y nosotros, como dice... Y ustedes, no hay momento que ganen también un poco menos. Exactamente. Bueno, pero no salen esos gestos, la verdad que no salen. Espontáneos, por lo menos no son. Ni siquiera por demagogia. Ahora sí hay, ahora sí hay dando vuelta un proyecto ahí de Cambiemos, está dando vuelta un proyecto de Cambiemos, no sé. Pero, ¿por qué no lo presentaron como plataforma electoral? Hace muy poquito hubo elecciones. ¿Por qué no lo presentaron como plataforma electoral si verdaderamente lo creen? Lo que pasa es que ahora, como Alberto Fernández le centralizó la acción, se quedaron sin argumentos para mostrarse como oposición, y ahora sacaron esto, pero no lo sienten. Ese es el tema más grave. No lo sienten, entienden que está bien pago. Entienden que es justo que le paguemos semejante cantidad de dinero, y yo entiendo que es injusto, ¿por qué? Porque nos han dejado este país que tenemos. Hubiese sido justo si estuviéramos viviendo en Suiza, en Noruega, en Finlandia, donde acá las cosas las tenemos resueltas. Pero acá le hemos pagado fortunas para que nos entreguen el país como lo tenemos ahora. Ese es el problema. Han mostrado una ineficiencia absoluta. Absoluta. Y ese es el principal problema. Bueno, muchachos, no nos hagamos más malas años. No, no, sigamos, sigamos. Hagamos catar, sigamos, sigamos. Sigamos. Bueno, bueno.